¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Vamos con más mentiras de la senadora del PAN, Xochitl Galvez, aspirante a la presidencia de la República. Ella dice que como López Obrador desapareció el Fonden, ahora no se puede ayudar a las personas que sufren por alguna contingencia, como por ejemplo por el paso de la tormenta Max o el huracán Norma. Bueno, vamos entonces a las mentiras. Para empezar el Fonden era un mecanismo para hacer llegar recursos, sin embargo se quedaba en los intermediarios, a tal grado que cuando inició esta administración el Fonden era simplemente una deuda, se debían 13 mil millones de pesos, entonces no había una bolsa de recursos guardada, no, era un mecanismo para fondear pero no tenía transparencia. Los gobernadores panistas y pristas recaudaban parte de eso y se lo robaban, nunca llegaba la gente. Hoy en día hay censos, después de que pasa un huracán, se realiza un censo por la gente de la Secretaría del Bienestar y se va entregando el apoyo a la gente directamente. Vamos a ver lo que dice Xochitl Galvez y lo que en su momento comentó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien dijo pues en el Fonden solo hay deudas. Entonces, más mentiras de la oposición. Tiene ya pasivos por más de 18 mil millones de pesos, de tal forma que la posición neta del Fonden es de menos 13 mil 123 millones de pesos. El Fonden hoy, en términos netos, no tiene recursos, lo que tiene son deudas. Por lo tanto, este fideicomiso no se trata de tomar lo que existe ahí, porque lo que existe...